Muchos de ustedes ya habrán escuchado de esta app, Randonautica, ¿te acuerdas? Tal vez hasta por curiosidad la bajaste a tu celular y la probaste. Si no la conoces, te contamos brevemente qué hace. Apareció en el año 2020, y el fin era llevar al usuario a conocer lugares, recorrer el mundo. Hasta acá no vemos nada extraño en todo esto. Pero, una vez que bajabas la app a tu celular, esta te preguntaba qué es lo que quieres ver. Incluso te da opciones. Y si eso no te parece extraño, una vez que elegís una de estas, la app te dice que mantengas pensamientos positivos, ya que seguía por tu estado de ánimo. Muchas son las personas que han usado la app en busca de encontrar y corroborar lo que ellos estaban pensando. Pero, ¿qué pasa cuando esta app, que seguía por tus emociones, te lleva a explorar lugares oscuros y aterradores? Ahora bien, vamos a empezar a mostrarte una serie de imágenes y videos de gente que usó Randonautica y mantuvo pensamientos positivos. La imagen que estás viendo la tomó una persona que, según dice, se esforzó por tener pensamientos positivos. Es más, en su mente, estaba pensando en una carita feliz. La aplicación la llevó a un terreno baldío, donde la dirigió a este lugar que estás viendo en pantalla. Otro caso es el de esta usuaria, que dijo que buscaba un lugar para inspirarse, y la app la llevó a este lugar que estás viendo. Este joven quería encontrarse con algo de color rojo, y la ubicación fue en un sitio baldío donde se encontró con esto. La persona que subió esta foto dijo que quería encontrarse con algo inexplicable. Randonautica lo llevó a este lugar solitario, en donde en la mitad del campo encontró este sofá. Pero no todo lo que nos muestra esta aplicación son pensamientos positivos. ¿Qué pasaría si alguno de los pensamientos no son alegres, o mismo queremos toparnos con cosas aterradoras, misteriosas o hechos inexplicables? Te vamos a mostrar ahora una serie de videos de gente que encontró cosas bastante aterradoras. Usando esta app, este grupo de jóvenes jamás pensó que su experiencia al usar randonáutica sería bastante oscura. La app lo llevó a un cementerio. Ya al entrar al lugar sintieron una sensación extraña, algo inexplicable que le generaba incomodidad. Si avanzamos en el metraje, las jóvenes notan que la puerta de reja que había cerrado se abrió sola. Escucha ahora, puerta a abrirse, que le hemos dejado cerrada a nosotras. Me voy de aquí echando hostia. Ellas aseguran que era imposible que se abriera por el viento. Otro caso que llamó bastante la atención fue el de una joven que el app la envió a un río, en donde si observamos bien, podemos ver qué fue lo que encontró. Al llegar al punto ya no se sentía cómoda, el lugar era bastante tenebroso. Encontró además unos dibujos hechos por niños, que si los observamos, son bastante aterradores. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta joven girara rápidamente la cámara? Escuchá con atención. Lo que vas a escuchar a continuación también te va a dar mucho en qué pensar. Y tal vez te plantees si es buena idea usar la app e ir de noche a explorar esos lugares. Una persona, o un ser, estaba pidiendo ayuda a través de los arbustos. ¿Qué harías tú en su lugar? Muchos son los videos y casos que se ha encontrado la gente al usar randonautica. Nosotros, solo te mostramos una pequeña parte de todos los casos aterradores y misteriosos que ha ocasionado esta app. Sabiendo y viendo los diferentes casos que te hemos presentado, ¿aún sientes curiosidad por usarla? Dejarnos tu opinión en los comentarios. Si te quedaste con más ganas de terror, podés ir a visitar estos dos videos que ves en pantalla. Si te gusta nuestro contenido, podés visitar nuestro canal y suscribirte para no perderte nada. Y hasta acá con el video de hoy. Nos vemos.